hola hola chicas en esta vez quiero participar de lo que es bueno contarles lo que andamos haciendo esta es la primera vez de este año 2019 que estoy repartiendo comida y 15 a enseñarles lo que nosotros hacemos llevamos seis cajas de plátanos no crean que el plátano se va a perder plátano bueno a repartir a regalar a las personas más necesitadas en este caso vamos a ir a el lugar donde están más ancianitos que jóvenes viviendo vamos para allá ahorita como les dije estos apartamentos tienen ahí a la mayoría que viven ahí son gente de bajos recursos de muy muy escasos recursos o de o de ancianitos que que no tienen ni para pagar una renta normal porque estos apartamentos están muy pero muy compactos muy chiquititos y y no sé un tiempo yo viví ahí cuando yo tuve mucha necesidad y de verdad que se me quedó en mi corazón estos apartamentos porque hay gente que tiene mucha necesidad y que no vive allí nomás por uno un año o una temporada sino que están ahí viviendo desde 15 20 años y es porque no tienen para una para para tener para una mejor renta para un lugar mejor para un lugar más grande son los apartamentos están súper súper chiquititos y pues sí de verdad toca el corazón saber que hay personas que tienen mucha necesidad y que si nosotros podemos hacer la diferencia pues vamos a hacer la diferencia como pueden mirar aquí atrás de mí traemos a mí nataño también traemos pan para regalar pero también traemos seis cajas grandes de bananas y pues sí eso es lo que vamos a hacer ahorita ya nos estamos aproximando a los apartamentos que nos da como tres luces para llegar y pues ahorita que lleguemos vamos a enseñar los apartamentos para que ustedes miren cómo se miran no es un lugar feo así pero es un lugar muy chiquitito y lo digo por experiencia porque yo viví ahí qué la cocina el baño la sala casi todo está junto y no son cinco apartamentos no son apartamentos como estudios supuestamente son apartamentos pero pues están demasiado pero demasiado chiquititos no hay espacio el baño es una miniatura es como si fuera algo de juguete si de verdad si yo pudiera ayudar a toda la gente que se puede pero no puedo así que trato de poner mi granito de que la comida mucha comida me la donan y mucha comida pues a veces que damos también es de nuestra parte es como ahorita yo tengo un amigo pastor de áfrica se llama sachlumea y lo un pastor que ni siquiera habla español bien bueno ni siquiera habla español él es africano apenas se habla de inglés y tiene un corazón tan hermoso para los latinos yo sé que solamente fue dios que me lo puso en mi camino porque yo tenía en mi corazón comenzar a repartir comida en el tiempo cuando yo ni tenía para mí y yo decía yo voy a regalar comida yo voy a regalar comida y siempre mi mente estaba señor bendíceme para poder ser de bendición porque mi corazón estaba el dar y fue cuando un día inesperado un día cualquiera como un servicio cualquiera llegué a la iglesia estaba adorando a dios cuando yo abrí mis ojos él estaba entre medio de toda la gente él estaba ahí sentadito como que sin nada y estábamos en el tiempo de dar gracias a dios que si alguien quería pasar enfrente a dar un testimonio darle gracias a dios entonces él dijo que él había estado yendo a esta iglesia muchas veces y que siempre la encontraba cerrada en los horarios que él iba a buscar entonces ya empezamos a charlar sobre su visión y lo que él quería y que él nos quería involucrar en ayudar al prójimo y yo le dije tú no te imaginas pastor sash lo que siente mi corazón al escuchar lo que tú estás diciendo porque yo oré por eso por un año oré por eso y el señor dios todopoderoso me escuchó y me mandó la persona indicada que me ha abierto puertas en diferentes lugares para poder ser de bendición a otras personas ayudar a otras personas y también las conexiones donde nosotros podemos agarrar la comida gratis y a veces a bajos a bajo costo para regalarla y de verdad es una bendición conocer a un hombre de dios así bueno pues ya llegamos plátanos gratis plátanos gratis plátanos gratis plátanos gratis plátanos gratis plátanos gratis gratis créitos o es que quina es plátanos gratis plátanos gratis plátanos gratis platanos gratis platanos gratis huh uh there's free bananas in front platanos gratis oh oh ok i did it aqui estan las cajas de bananas el pan aqui hay mas y mas cajas de bananas como les dije la otra vez me gusta que me digan los niños me acompañan porque ellos aprenden a ayudar al prójimo aqui ya estamos listos para para empezar a repartir ay que andas haciendo a quien anda puertas esta tocando en las puertas para que? para dar comida a quien? a quien le andas dando comida? todas las personas que quieren comida a todas las personas que quieren comida? a todas las personas que quieren comida? pero no es cierto estan chiquitos ya venia dice que le hablo a una amiga como la gente aqui se ayuda dice que quiere que su amiga agarre tambien comida y la anda buscando para que venga a agarrar comida y pues aqui ya vamos de regreso a a la ciudad de ya terminamos de repartir comida asi que pues estoy contenta todo muy bien gracias a dios y eso es lo que hacemos nosotros durante el año no solamente como iglesia porque desde siempre el señor dios ha siempre puesto en mi corazón ayudar y ser de bendición a los mas necesitados y en el tiempo que les estaba comentando que yo le estaba pidiendo a dios que me mandara a alguien para dar mas comida nosotros estabamos regalando 80 desayunos todos los domingos a gente desamparada en las calles hacíamos burritos y chocolate caliente para repartir y pues ya ahorita verdad estamos aqui trabajando repartiendo no solamente a los desamparados sino tambien a las personas que no estan desamparadas pero tambien tienen grandes necesidades asi que pues gracias a dios todo bien ahorita ya terminamos y dios ha sido bueno y que dios bendiga a las familias que estan en necesidad todo aquel que no tiene donde vivir ni que comer que dios los bendiga porque muchas veces verdad nos preocupamos por nosotros como dicen mucha gente cada quien que se rasque con sus propias uñas pero no deberia de ser asi nosotros tambien si tenemos algo para dar hay que ayudar al projimo al mas necesitado porque mañana podriamos ser nosotros asi que bueno pues gracias por mirar este video aqui voy ustedes saben casi siempre que grabo es porque estoy manejando que esten bien y mmm ya hable mucho este dia chao y ah Gracias por ver el video.